Ahora, es tiempo de mostrarte, es tiempo de encender la llama, y bajar a los dioses del sonido. Es hora de ponerle música, a tanto silencio, la mano arriba el fin de semana llego, acabo la previa que arranque el vacilo. Mestrando, Johnny, Danilo, DJ. Tú me dejaste extraer, pero ella me levantó. Tú, 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 tú me dejaste extraer, pero ella me levantó. Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste extraer, pero ella me levantó. Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó. Last night I dreamt of some pedo. No estoy calentando, no estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, versidura. Pa' que suba, suba la temperatura. Ya me levantó, si la estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura, versidura. Pa' que suba, suba la temperatura. Hello, baby. Lo movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento. De la forma en que baila y le pones sentimiento. Es mi cuerpo que me tiene loco. Mi cuerpo está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa' pasarla caliente. Masivo. Toda mi gente. ¿Cómo? No favorece el sol. Tu bronceado y el calor. No puedes darme. Su, 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 más. El amor me quema. La música suena. La noche de cristales, belleza, el cela. El amor me quema. La música suena. La noche de cristales, belleza, el cela. Oh, malea sin pala. Oh, mate. La noche samba. Oh, malea sin pala. Oh, mate. La noche samba. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me tocas saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novia a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te jola. Hoy, 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 te voy a dar duro castigo. Hoy, 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 quiero una noche contigo. Hoy, 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 me voy a dar duro castigo. Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 Creating Ranga. Como me gusta la noche, tengo muchas ganas de comerte la boca Oye lo, oye lo, que rico suena Va a poner sabrosa a la nena Oh, óyelo, óyelo, que rico suena, va a poner sabrosa Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se va a poner marita Es la chica de tus ojos café, es la chica de los ojos café Es la chica de tus ojos café, es la chica de los ojos café Mami tú eres, mami, 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 tú eres, mami, 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 tú eres Quieres mío como me estás queriendo, que ni yo me disfrutaré de tu amor Tú eres una chica bonita trinca, yo soy un chico de charas y la chica ¡Buen día! Tú eres una chica bonita trinca, ¡Buen día! Tú eres una chica bonita trinca, ¡Buen, buen, 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 buen día! ¡A ver los borrachitos con palmas! Pasan mis días tristes y borrachos, pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres, chica chinica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, te quiero, te quiero, te espero, te espero Tú sabes que mi amor porque es sincero Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Te quiero, te espero Y este es tu grupo ¡Siglo! 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 Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado y me haces muy feliz Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me faltes Nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Tonta Tonta Por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases Ahora me dices que fue bien, tú me lo buscaste Música 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 Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti comenzará, que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz, sabes bien que significas en mí Corazón, ven en mí, que me desespero por ti Música Dicen, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro no has embrujado, que importa Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y embrujado por ti Que maldad, soy feliz, no, 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 no se sembró Mujer, quédate por siempre con familia Música 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 Aquí estoy pueblo, de mis amores Donde están todos, irán llegando Música 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 Te lo pido, no me hagas más daño Música Música No me hagas más daño Música Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero Música 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 Uyuyé, 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 uyuyé Música Tam, 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 tam Dan mano arriba, cintura sola, dan media vuelta, danza cururo, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar Yo soy el más querido, Gerardo Morán Loco, loco ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de nosotros entiendes? Vete consciente de la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los brazos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia, que al cabo que no sabes donde estoy Por la mañana, yo te veré Si tú me dejas, yo te amaré Si tú me dejas, yo te amaré Dale mambo Dale mambo Big, 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 big Omega fuerte ¡Fuego en el clock! ¡Fuego en el alma! 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 ¡Suscríbete al canal! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partida Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 b